Sin decir una sola palabra, con la mirada baja y visiblemente fastidiada, Romina Calistay Arizaga, la conductora responsable del fatal accidente en la vía expresa que cobró la vida de dos personas, fue trasladada a la sede del Ministerio Público tras permanecer un día en la comisaría del INSEE. Pese a las preguntas de la prensa, la joven de 24 años decidió guardar silencio, a diferencia de la mañana del accidente en la que intentó evadir su responsabilidad, afirmando que fue un hombre quien conducía el vehículo al momento del accidente. Sin embargo, gracias a estas imágenes, todo fue desmentido. Mientras Romina era trasladada al Ministerio Público, Carla Quintana a la Benito, era enterrada en el cementerio de Huachipa en donde sus familiares y amigos más cercanos protagonizaron distintas escenas de dolor. A sus cortos 21 años, Carla, madre de un niño de un año y ocho meses, los dejó de la manera más inesperada. Según dicen, Romina, quien conducía la unidad, era una de sus amigas más cercanas. Aprovecharon para señalar que no era extraño que condujera bajo los efectos del alcohol. Sí, tenía la costumbre de manejar mareadas, sí. No es primera vez que ella tome licor y maneje, yo varias veces que mayormente la he visto es que ella ingiere licor y maneja. Además de exigir un castigo ejemplar, pidieron que la familia de Romina se haga cargo de los gastos de ese pélido y entierro, pues no cuentan con los recursos suficientes. Yo lo único que pido es que ella se haga responsable de su irresponsabilidad que ella ha cometido. Nada más, solo me pido que se acerquen, porque hasta el día de hoy no se ha acercado su papá, ni su mamá, ni nadie. Y que se hagan cargo de todos los gastos, porque los gastos los estamos haciendo nosotros. Por su parte, la abogada de la familia solicitó que Romina, quien conducía en estado de ebriedad, sea juzgada por el delito de homicidio calificado. Por ejemplo, homicidio culposo es de 4 a 8 años, ¿cómo puede ser posible esto? Que agraven este tipo de delitos, el que conduce en estado de ebriedad, que cometa delito de homicidio calificado. Eso no es homicidio culposo. El que sale con su carro en estado de ebriedad o drogadicción, debe tener una pena más severa, una pena de 15, 25 años para arriba. Lo que también se exige es prisión preventiva para la joven.